Fueron previamente pesadas y verificadas, además no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de la página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba loteriatolima. Muy bien, ya está listo todo, listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que en esta noche entrega 2 mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red Efect y en los puntos de la red Ganaganet de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Muy bien, y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 7, 2, 7, 4, de la serie 113. Repito el número, 72-74 de la serie 113 despachado a la ciudad de Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores en la noche de hoy en este momento, como es habitual, números caen, pero la serie...